La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar. Sonurámico, sonurámico, sonurámico. La música es el alma de todos los pueblos. Sonurámico, sonurámico, sonurámico. Sonurámico, sonurámico. Sonurámico, sonurámico. Sonurámico, sonurámico. Sonurámico, sonurámico. Sonurámico, sonurámico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!